Bueno, agradecemos a la familia Carlino, a Irma, a Liliana, a Rubén por recibirnos. Bueno, después de este momento tan difícil que les tocó pasar. Muchísimas gracias. Escúcheme, yo tengo que contarle lo que a mí me pasó, ¿no es cierto? Yo estaba sentado ahí mirando la televisión y siento un golpe, que le dije a la doña, que cayó, cayó algo, che. Me dice, no sé, y me levanto ahí para ir a mirar y siento otro golpe. Y bueno, ahí miré para allá, para la puerta, y visto que están con una cosa pegando. ¿Viste? Entonces me corrí, me corrí a mi pieza y saqué mi revolver y me vine. Cuando llegué en la puerta ahí ellos entraron allá, ya entraron, rompieron y entraron. Y bueno, yo me puse en la otra puerta y bueno, y no me salía el tiro rápido. Hasta que, pero me llegaron y bueno, me alcanzaron a pegar aquí en mi ojo, ¿no es cierto? Y aquí también me alcanzaron a pegar uno y ahí salió mi tiro. Y bueno, tiré ese tiro y los tipos parecían, ya lo de la puerta disparó, el de la puerta. Y tiré el otro tiro ahí, salieron disparando como tiros para afuera, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí me asimé allá en la puerta y yo alcancé a tirar otro tiro ahí para que ya se rajen lejos. Tres tiros tiré, ¿me entiendes? Y bueno, me asimé a la puerta porque estaba el palo, el palo que ellos me rompieron la puerta, ¿no es cierto? Y estaba adentro un poquito y yo lo quería sacar al palo y me chorreaba la sangre acá, ¿me entiendes? Entonces, pero alcanzamos a sacarlo porque ella creo que me ayudó en ese momento, me ayudó ella para sacarlo para afuera. Y después, ¿qué pasaba? Estaba la puerta con llave, ellos la abrieron con llave, ¿viste? Y la llave no la encontrábamos para cerrar la puerta, por lo menos porque la habían chavirado, ¿viste? Y bueno, y había sido que la llave estaba aquí de este lado, con el golpe que dieron, saltó la llave. Bueno, la miramos y, pero para eso a mí me chorreaba sangre por todos lados, ¿me entiendes? Y bueno, agarramos la llave, le sacamos la llave a la puerta y la cerramos, que no la podía cerrar. No la podía porque estaba chavirada, ¿no es cierto? Pero la cerramos y bueno, y ahí nos quedamos. La doña me trajo una toalla para tapar la sangre, para limpiarme la sangre. De tanta sangre se hacen los hilitos, porque él tiene la sangre, ¿cómo es? Toma que lobulante, él para la sangre. Y nos paraba la sangre y nos paraba la sangre y nos dio dos o tres toallas porque le ponía y se le tapaba. Yo no sabía si tenía lastimado el ojo o que no sé, era toda sangre, por eso le digo. Qué barato. Una tristeza daba, porque no se podía, no se podía. Y muchos nervios. Y muchos nervios. Menos mal que Dios me ayudó, porque cuando yo vine a llamar por teléfono, que yo a mí los teléfonos no me gustan. A mí no, yo si no puedo hablar por teléfono, mucho mejor. Llamé y me agarró el teléfono, ahí llamaba uno al otro, se los nervios, estaba apurada, no me alcanzaba a entender por ahí. Y entonces se portaron muy bien los vecinos, todo está medio retirado, pero gracias a Dios, Viñero y la policía, muy bien también. Todo bien. Pero me decía que usted hace 82 años que vive acá y la primera vez que le pasa una cosa así, ¿no es cierto? En 82 años nunca me asaltaron a mí aquí, nunca me tocaron. Yo decía, y aquí estábamos quedando, qué sé yo, con Parín y Chiquito Carlino, creo que estábamos quedando, que no nos entraron nunca. Y ahora me entraron a mí. ¿Cuántos puntos le pusieron en la cabeza? ¿Eh? ¿Cuántos puntos le pusieron en la cabeza? Y como siete puntos. Sí, aquí hasta allá. ¿Le pegaron con una estaca? Con un pedazo de palo, así que era medio cuadrado. Se ve que me agarró el filo. Son las taquillas que ponen en las alambradas, Dios, las taquillas. El filo, acá. Dios, me agarró con el filo. El cozo por el dinero, no me dieron, lo mejor no me... Pero pegaron en la... Ahora yo le voy a mostrar también a usted que pegaron tres en la pared. Quiere decir que yo a lo mejor me salvé por eso que me asujetaban el... ¿Cómo es? El gol. El palo que tiraban a sujetar a la pared un poco. Claro. Por eso no... Porque no me rompen la cabeza. Claro. Y bueno, ahí sí que hubiera sido fea. Claro. Ellos vinieron a todo, entonces. Vinieron a todo. No, no, a todo, a todo. Si él ya se lo ve en la afirmación, muy tranquilo primero, muy tranquilo, porque en la afirmación lo vemos, vio, y después sí violento. Cuando entraron fueron violentos, muy violentos. Le digo honestamente, muy violentos. ¿Tuvo miedo, don Carlino? ¿Tuvo miedo? No, no, en ningún momento. No, no. Yo no tengo miedo. No, doña, yo lo que hago, hago firme siempre. Y yo creo que ya tengo 82 años y yo creo que ya voy a terminar de esa misma forma. Pero a mí me indigna de estar, de que vengan aquí a querer castigarnos a dos viejos. Eso me indigna. En todos lados castigan y no hacen nada, no hay justicia, ¿no? No hay justicia porque es joven. Porque es joven, dice, pero para votar es grande, ¿no? Pero para ponerlo preso es joven, eso está mal. Porque lo sueltan al otro día, va a hacer otra casa, porque a muchos castigaron, a muchos viejitos, todo, todo, por todos lados. ¿Qué es lo que piden? Ahora, por ejemplo, escúcheme, ahora que dice para votar, 15 años vota. Y para robar, entonces robamos y no hay problema. ¿Cómo es el asunto ese? Yo no entiendo. Yo calculo que esto, vamos mal y nada más, estamos mal. Gente bien, cada vez más encerrada, con todas las medidas de seguridad y ellos libres. Aquí 20 años atrás, 20 años atrás dormíamos con las puertas abiertas y afuera a veces, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que estar cerrados. ¿Cómo es el asunto? No sé qué pasa. Yo no puedo entender cómo es esto. Y agradeciendo que usted no lastimó a ninguno de ellos porque si no hubiese sido la justicia, hubiese caído sobre usted. Sí, sí, yo agradezco que no le pedí a nadie, pero por lo menos dispararon, ¿no es cierto? Yo no es, mi intención no era pegarle tampoco, honestamente. Yo no tengo intención de ir a matar a una persona por dice qué, no. Pero tiene que corregirse. No puede seguir así toda la juventud, ¿no? Tiene que corregirse. Toma muchas drogas y ya se quedan loquitos y quieren plata para las drogas. ¿Por qué no trabajan bien, se vive bien como siempre, se vivió, ¿no? Porque hay trabajo, pero hay mucho que no le gusta, es triste eso, es triste eso, muy triste. Bueno, la puerta tenía doble cerradura. Doble, sí, tiene doble y las trancas, pero con esos palos que abrió. Qué vale, qué vale. Bueno, Liliana, ¿querés agregar algo a esto? Sí, lo que yo quiero agregar que esa noche estuvo el subcomisario segundo. ¿Es comisario? Es comisario. Roblero, exacto. Comisario de la comisaría segunda. Roblero y también el fiscal Gutiérrez. Y en un momento ya habían aprendido a uno de ellos. Y ellos hablaron con el ministro y nos prometieron, de parte del ministro también estaba el compromiso de que se va a tomar cartas en el asunto con respecto a estos menores, porque son menores de edad, y que ellos van a tratar, bueno, no es que van a tratar, nos prometieron de que los van a llevar a un reformatorio como para que nos siga sucediendo estas cosas, porque en los últimos tiempos hay un montón de hechos de este tipo. Sí, fue nuestra sorpresa ayer que no habían pasado 24 horas y ya el uno de ellos estaba libre. Entonces no entendemos muy bien eso. Sabemos que los tiempos también que maneja la justicia y, bueno, y en este caso el poder político, ¿no?, porque hablamos del ministro, son otros, pero la verdad es que estamos indignados con esto de que sean menores de edad, que se amparen en las leyes por ser menores de edad y salen a delinquir en todos lados. Entonces, personas como mis papás y tantas otras que están en el pueblo que sufrieron las agresiones de estos menores y no se hace nada. La verdad que la sociedad en sí tiene que tener un despertar y que no sé de quién es la responsabilidad, pero en estos casos hay responsabilidad que no es nuestra, porque mi papá tiene rejas, tiene cámaras, tiene alarma, estaba encerrado en su casa a las 7 de la tarde, ¿qué más podemos pedir? Entonces la verdad es que queremos que se haga algo, pero no solo por nuestra familia, sino por tantas familias que padecen, que están padeciendo la misma situación. Estamos hablando de menores de 16, con 16 años, no estamos hablando de menores de 10, 12 años, 16 años son los chicos que vinieron acá, 16 años. Sí, yo le digo una cosa, para mí la culpa de esos chicos, ¿sabe quién es? Son los padres, porque si los padres, para mí los padres los mandan a robar a los chicos, eso es mi pensamiento, porque si yo tenía un hijo que salía a robar, yo era el primero que lo oí era decir, vaya y métalo preso, aunque sea a menor edad, y resulta que ahora no, no es así, es al revés, manda a los padres a robar para ellos vivir tranquilos, y no es así la vida. A mí me parece que tenemos que empezar a poner un poquito las pilas en toda la sociedad nuestra, ¿no es cierto? Porque esa es la verdad. Uno se pone, yo me pongo mal si es lo viejo, pero ¿y ellos que son más jóvenes? ¿eh? Los que son más jóvenes, ¿qué pasa? Entonces hacen cualquier cosa, no es así. Yo digo que aquí hay que hacer un cambio, tiene que haber un cambio aquí en esto. No puede seguir esto que a uno le roban, al otro lo castigan, al otro, allá en el otro lado, y también a unos pobres muchachos, al soto creo que son, ¿no? La otra vuelta se va a dar que comer las gallinas y le llegan a la gente y lo atan y lo torturan, le sacan la plata, ¿y cómo el asunto? No es así. Y si usted no se hubiese defendido, capaz que le hubiese pasado lo mismo, lo hubiesen torturado aún más, ¿no es cierto? Pero a nosotros no vienen hechos de goma, por favor. Pero con la violencia que entraron, bueno, viste que esa violencia, no sé, para mí son drogados también, de paso. Aparte de todo lo que hacen, son drogados. ¿Me entienden? Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y la verdad que lo que decimos es que gracias a Dios, ustedes hoy nos pueden contar esto. Yo estoy tranquilo, porque, viste vos, ya me pasó un poco la rabia, porque no es otra cosa, la rabia que yo a todo el mundo le doy la mano y resulta que te vienen a hacer estas cosas. No puede ser. Irma, Liliana, don Rubén, muchas gracias. Gracias a ustedes, doña. Muchas gracias.